Tiremos la aventura Si falopa parece que tú estás dura Toma tu sí, gasta la plata Con un paso, uso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eras mi gata Gostamos la plata Pégate una mamá Con una como usted Que es loco como tener mi B.M. Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina, sin ti me enferme Ven, caile, beco, tráime Viola que nadie lo ve Desenvuélvete en el baile Como juego inflamado